¡Eso, eso! ¡No hay arroz! ¡No estaré un barro! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Es un beso de sentimiento para todos ustedes! ¡Nos separamos el amor! ¡Nos separéis! ¡Un chorrito del amor! ¡Un chorrito del Perú! ¡Para toda esa quererosa! ¡El rico bueno! ¡Que no se persigue el gasomático! ¡Dando y sin rumbo! ¡Los exclusivos del amor del amor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Haciendo que no me toque! ¡Nos separamos el miedo! ¡El tiempo me convenció! ¡Un chorrito del amor! ¡Nos separamos el miedo! ¡¿Cómo dice?! ¡A ver, a ver, cantando! ¡Haciendo que no me toque! ¡Nos separamos el miedo! ¡Sí! ¡Haciendo que no me toque! ¡Nos separamos el miedo! ¡Haciendo que no me toque! ¡Que se lo hagas! ¡Un chorrito del amor! ¡Nos separamos el miedo! ¡¿Que se lo hizo?! No me cuesta, no me cuesta 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 Ay, ay, ay Ay, 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 ay El tiempo ha pasado Y aún te siento No estoy en mi corazón No puedo mirarme Porque no, si por qué Este es el corazón Que sigue llorando A pesar de todo El que lleva el Luz del Viento Su carente De la su creencia en el desarrollo económico Parece que lleva el Luz del Viento Que estamos amando Sigo Salud, salud, que lleva el Luz del Viento Venga, los gozanos Vamos, Nancy Nancy Así es La peluidad Que te sigo queriendo Sí El tiempo me convenció Que te sigo amando Que te sigo queriendo Que te sigo queriendo Que te sigo queriendo Que te sigo queriendo Te sigo queriendo No te sigo queriendo No te sigo queriendo Sí y ¡Venga! 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 Complem% ¡Venga! 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 ¡Muchas gracias por la invitación! ¡En el corazón, ¡ponete! ¡En el corazón, ¡ponete! ¡En el corazón, ¡ponete! ¡Puera la cintura mueve! ¡La cabera! ¡Puera la cintura mueve! ¡La cabera! ¡Para la bendita! ¡Chula! ¡Resavarín! ¡Linda! ¡Linda! ¡Para ahora! ¡Feliz! ¡Ru! ¡Andrés! ¡Sonet! El arquitecto, ¡ponete! ¡En el centro! Comenica de todos los trabajadores Juntan a Dios a la Policía de Ligatis Cristóbal de Juárez Gracias a Dios querido Vamos a Nancy, vamos a Nancy Bailando Eso Vamos a Diosita, vamos a Diosita Vamos a Diosita Vamos a Diosita Vamos a Diosita Vamos a Dios Vamos a Dios Venga a Cajabalca, Tapón 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 Mira cómo bailaban así Venga a Cajabalca, Tapón Y mira cómo bailaban así Venga a Cajabalca, Tapón Las testimonio de Perú Somos tesoros En el amor Sob estos olos Spój, for Sob estos olos El amor Si, si, si ¡Uy! ¡Damos un caballero! ¡Se puso el incierto! ¡Concierto el tabinario! ¡Concierto la hermosa! ¡Concierto la totala, joder!